Gracias. 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 Y lo empiezo a buscar y habían muchos nombres similares, ¿no? Y empiezan a mostrarse muchas personas similares y que vivían en ese mismo lugar. Y entonces resulta de que le investigué 15 días y no daba con ello. O sea, yo deseaba y le pedí a Dios una prueba y le decía, Dios mío, escúchame, yo ya no puedo vivir esta zozobra y no puedo estar porque para esto ya me estaban inventando delitos y cosas horribles. Entonces, me puse a orar y mira, Dios me escuchó 15 días después. Ella me contacta a través del Instagram. Me aparece un mensaje filtrado y me dice que quiere hablar conmigo porque está muy preocupada por mi salud porque yo estoy grave. En el momento, mira cómo es. Dios me dio la revelación que yo en el momento que vi ese nombre. Dije, esta es la persona a la que yo le estoy mandando el dinero. Ya le había hecho dos depósitos. Y para esto me dice, mira, estoy muy preocupada por ti porque estás bastante grave de salud. Y pues mi novio está muy preocupado y me habla todo el día de ti. Y le digo, este, pues claro que sí, mi reina, con mucho gusto, platicamos. Este, es que tú eres su tía, me dijo. Tú eres su tía de México. Ah, pues excelente, ¿no? Y entonces le digo, te voy a decir algo. Este señor es un estafador. Le digo, gracias a Dios que me escuchó. Pero en ese momento yo ya estaba hasta llorando de la emoción porque mis súplicas se escucharon. En ese momento ya le dije, mira, no soy la tía y te voy a demostrar. Entra a mi página y quiero que veas lo que él pone de mí. Ahí viene la otra parte. Lo que él pone de mí o cómo se expresa de mí en una foto. Ya estoy de cuerpo completo. Y ella lo ve. Y le digo, mira, te voy a mandar todas las capturas de todos los Whatsapps, de todos los números que tiene. Pero ahora ya no se comunica aquí, sino se comunica a través de, este, esa que es Hangouts y ahora ya se volvió, este, no sé qué, Google Chat. Google Chat, sí. Y entonces, este, para esto abre varios espacios simultáneamente. Uno los habla, uno los cierra, uno continúa abierto aún. Y de ahí se comunicaba. Y entonces, le dije, bueno, vamos aquí a ponernos las dos en oración porque ella también es hermana en Cristo. Y le dije, vamos a hacer una cosa. A este tipo lo tenemos que desenmascarar porque también a ella ya le había pedido dinero. También a ella ya la había manipulado psicológicamente. También a ella ya le había destrozado la vida. Y por supuesto que la estaba utilizando. Y empezamos a investigar que a ella la utilizaba. Y el dinero donde se iba era a través de una cuenta de, ¿cómo se llama? Bitcoin. Bitcoin, exactamente. Entonces empezamos a buscar y, pues, esas cuentas, lo único que pudimos ver es que tienen movimiento, que tienen, este, frecuentes depósitos, pero no podemos investigar el nombre de esa persona. Y entonces ella me empieza a compartir las otras fotos que yo no tenía, los otros videos que yo no tenía. Y en una, esa estuvo la puntada de hacer un video para las dos, pero lo editó de diferente manera. Y entonces, pues, con cada una se comportaba diferente. Y resulta que, gracias a Dios, a esta mujer, llegó un momento en que reventó. Y como yo afortunadamente no tengo pseudónimos en mis redes, porque tampoco tengo nada que esconder, me localizó y me dijo, me puse a pedirle a Dios encontrarte, porque yo también estaba sufriendo, porque yo sabía que algo no andaba bien aquí. Y entonces, ¿qué hicimos? Fue hacer un chat, pero le dije, vamos a primero empezar a medir el tipo de actividad que tiene este tipo. Y entonces, abro un chat en un tercer número extraño, y entonces yo entro como una amiga, como una, la hija de su, como su hija, ¿no? Y entonces, ahí me empiezo a enterar con mis propios ojos la clase de basura, que es esta persona, y le dice a la nena, ¿no? Ay, mi vida, ¿te acuerdas de que yo te escogí tales moñitos, tales cositas? ¿Te acuerdas cuando tu mamá, ah, pues yo le sugerí a tu mamá, y yo te amo, y no sé qué? Y entonces le manda por el otro número, y le dice, oye, estoy enamoradísimo de tu hija. Ese es un encanto, tu hija, es súper inteligente. Y yo aguantándome toda la respiración, ¿no? Y las dos bien nerviosas, y pues entre que llorando y riendo, ¿no? Y me dice, me estoy enamorando de tu hija. No, pues claro, ya se enamoró de mí, le digo. Entonces, pues, total de que empezamos a hacerlo caer, y de repente le digo, ¿de dónde es tu tía? Pues tu tía, mi tía, este, es mexicana, y yo la quiero mucho, y es igual de linda que tú, y como tu mamá, y que no sé qué, y me voy a casar con ella y tal. Y bueno, eso acabó en pleito, lo acabamos ahí entre las dos, ¿no? Para no hacer más detalles. Y entonces, este tipo automáticamente a ella la bloqueó, y le dijo un montón de cosas, la insultó. Conmigo duró bloqueado, pero después me volvió a contactar de otras maneras, vía correo electrónico, tiene diferentes correos electrónicos, tiene diferentes números de Estados Unidos. O sea, siempre encontraba la manera de que yo lo bloqueaba de un lado y él continuaba del otro. Y lo mismo hacía con ella, ¿no? Pero con ella la dejó de molestas. Pero conmigo tenía una situación de una relación de víctima muy fuerte, porque incluso me juraba que entre la tumba de sus padres no me iba a dejar. Y que lo que siempre decía era que mi espíritu lo perseguía y no vivía en paz. Porque, obvio, yo oraba y ayunaba por este hombre. Qué desgracia. Y bueno, y total de que este hombre comete un error. Como nos bloqueó a las dos, deja el comentario. Y entonces es muy clásico que uno cuando está enojado, uno empieza a borrar todo lo de la otra persona. Y que resulta que, pues, no me quedé con la idea y que al mes este tipo ahora ya tiene una nueva identidad. Obviamente yo lo rastré a través de otra cuenta. Ya tiene otro nombre. Ahora se hace llamar Juan Kiong. Es una persona que para esto ya tiene otros tres cuentas. Y dentro de mi cuenta hay una persona que también se llama Juan Kiong. O sea, obviamente él tenía otra cuenta espía, satélite, donde me podía seguir controlando y manipulando, ¿no? Y total, bueno, el caso es que seguí investigándolo. Y le sigo la pista y él nada más deja los últimos dos videos de Pensilvania y el resto reedita todo. Borra todas sus amistades, vuelve a hacer un nuevo perfil. Y ahí fue su error, porque él no se dio cuenta que no borró todo, ¿no? Y como yo no quité nada, pude seguirle el resto y ver su nueva identidad. Para esto es un coreano totalmente operado, parece más mujer que hombre. Exhibe una vida ostentosísima. No sé. Y lo más curioso de Inería, eso ahorita lo hago como una pregunta. Este tipo en su perfil de Instagram tiene un link directo. Y si tú le picas de ahí, aparece como que fuera el propietario de una agencia de viajes a Corea. Es un sitio web en donde te enseña, ah, porque para esto la luna de miel era en Corea, ¿no? Y entonces, pues a mí me sorprendió y dije, ¿por qué a Corea, no? ¿Por qué no vamos a otro lado, no? ¿Por qué a Corea, no? Y entonces ahí me quedé con eso, ¿no? Y entonces este tipo tiene un enlace. Si tú le picas a su perfil, no puedes ver nada porque está privatizado. Y tiene hasta las mismas leyendas con el mismo mensaje, pero ahora en coreano con otra cara. Con otras tres cuentas similares, iguales. Pero la que me llama la atención es la misma cuenta de él, en donde aparece un enlace y tú entras. Y tiene un sitio donde tú puedes ver todo lo relativo a Corea, desde cómo llegar a Corea, cómo transportarte, qué comer, qué visitar, nada raro. Pero él todo lo refiere a Corea. Y entonces ahí es en donde yo me quedo. Porque para esto me generó muchos problemas en el banco porque ya me tenían sujeta como sospechosa por la cantidad y el tipo de depósitos. Ya me hacían cosas, ya me habían interrogado varias veces y me dijo una más y a usted se le va a bloquear el acceso a este banco. Y le digo, ¿por qué? Porque sus depósitos los rechaza y luego los cambia de cuenta. Le digo, pues si pago la comisión, ¿no? Porque además es bien alta. Pues cuando no era RIA, era MoneyGram cuando no era Western, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención que este tipo cambió toda la identidad y ahora es coreano. Y entonces ahora es otra persona y ahora refiere todas sus fotos como otra persona totalmente distinta. Lo único que a mí sí me sigue extrañando es que hay una persona, una seguidora o no sé si sea su cómplice, una mujer, que sigue y sigue y sigue y sigue y no creo que no se dé cuenta porque hasta ella comenta o habla las cosas de él. Y esta persona sabe que ya cambió la identidad y que no es la misma persona, no es el sujeto regordete, no es el sujeto moreno, no es el sujeto canoso, sino ahora es un hombre flaquísimo, coreano, con otra apariencia totalmente diferente. Fue la única persona que se quedó ahí. A nosotros nos bloqueó y nos ha seguido haciendo la vida imposible de todas las formas, porque igual nos hackea, igual y busca la manera de fastidiar. Y sí, por supuesto, la última vez que tuve contacto con él fue hace como un mes que lo volví a bloquear porque era una cosa insoportable. O sea, de correos, de decir, ayúdame, porque para esto refiere que el sujeto en cuestión sobrevivió a un ataque donde le explota una bomba. Para esto, pues ya te mandé los audios. Me habla agonizando, diciendo que se va a morir, ¿no? Entonces yo movida, por eso tuve que depositar, porque me habla y lo escuchas, que puede decir que yo ore por él, que le cayó una bomba, que yo trato de ser feliz, está agonizando, está en un hospital. Y desde ahí era una secuela de enfermedades y ya llegó un momento en que él ya no trabajaba porque ya era inservible para el ejército. Y le dije, bueno, retírate porque ya no sirve para el ejército. Y me dijo, sí, eso es lo que quiero, que me jubilen. Y me habló hasta del proceso de jubilación, cómo se lleva a cabo y todo, porque sí es correcto así como me lo describió, a través de qué formatos los utilizan, cuánto tipo les dan de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta de que refiere al último que él está en un hospital en Bulgaria. Y es un hospital a que lo logran mandar después de tantas quejas, lo logran mandar porque el servicio es pésimo ahí, porque habla a pestas de los musulmanes. Y este tipo dice que por cuestiones de religión lo odiaban y lo maltrataban, ¿no? Y entonces lo trasladan a un hospital de Bulgaria, pero es un hospital militar, como un hospital de práctica de estudiantes. Y entonces, pues él ya no se haya afectado aparentemente, ya no, o sea, tiene secuelas cardíacas, secuelas mentales, porque las tiene y sí las tiene, si está loco, independientemente de lo que le haya pasado, refiere muchos traumas en su vida, refiere mucho odio hacia sí mismo, hacia el tipo de vida, constantemente se decía que era una basura, y yo trataba de que eso cambiara, de que él no pensara así. Incluso le dije, esto hace tiempo, yo ya sé que eres un estafador, esto hace tiempo de cambiar tu vida, piénsalo. Y resulta de que, bueno, él está en Bulgaria, pero yo lo sigo desde otro número, y allí tiene, no sé, una foto, que esa sí me cuadró, de puros trajes, no sé qué tiene que ver, pero él tiene una tienda de trajes muy elegantes de tuxidos en Bulgaria. ¿Qué tenga que ver? No sé. ¿Qué tenga que ver con la agencia de viajes? No lo sé, tal vez aquí alguien del público nos pueda decir, pero este sujeto ahora tiene cuentas en otro número, por supuesto, que el que mi amiga tenía, ella tenía otro número del cual también la torturaba psicológicamente, y ahora pues este tipo se dedica a moverse últimamente en Telegram. Y ahí pasa casi 24-7 en Telegram, porque hasta eso, no, yo no tengo contacto con él, ni quiero saber nada de él, para mí ese sujeto está muerto, pero pensando en que tenemos que hacer algo para que la gente no caiga, que hay que observar cómo se mueven, porque yo la verdad, honestamente así, te lo digo de corazón, yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé, porque yo incluso pues fui testigo de una persona muy cercana a mí, que pasó por algo muy similar, una señora muy mayor, que al final se suicidó, porque también dispuso hasta los últimos ahorros que tenía, algo similar a la persona de la pierna, por darle una persona así. Y ahora resulta que este tipo ya se ha venido sobre todas mis amigas, y se dedica a fastidiarla desde diferentes identidades. Desde diferentes caras, con diferentes hombres, pero ya mismo ellos me hablan y me dicen, a ver, chácalo, bórralo, bloquealo, y al rato aparece otro, y al rato aparece otro, parecen hongos, brotan por todas partes. Entonces esto es algo muy serio, no es nada gracioso, la verdad, es algo terrible pasar por una tortura psicológica, por todo lo que yo perdí económicamente, porque hasta eso me había propuesto, en ver la manera, yo para esto le tuve que establecer plazos, para que le dijera yo, porque no soltaba yo el dinero así, porque mientras tanto estaba yo investigando, investigando, investigando en dónde se movía, con quiénes eran sus contactos, con dónde se dan sus redes sociales, todo. Me dediqué a investigarlo todo haciendo tiempo, y entonces siempre ocurría algo para el momento de apostarle dinero, porque era terrible la tortura, yo más que nada tuve que exceder, no por ignorancia, sino porque ya estaba fastidiada de los delitos de los cuales me estaban queriendo involucrar. Sí, me gustaría poner el audio que tú me mandaste, ojalá que se pueda entender, yo lo voy a poner ahora, aunque tenga que cortar este video en dos partes, perdón que se me cayó el celular un minuto, porque estaba buscando esto, déjame ver. Um, I don't just know how I'm going to do it right now. Trust me, I'm going to be fine, okay? I'm driving down from Peter K. I just need some rest for me to be fine again. Do I know what's happening to me? I don't know how I'll feel right now, but I just want to believe I'm going to be fine. Oh, except I bought Cautos brought next to me, so I closed Self and unconscious Lo voy a detener aquí el audio Pero yo Estuve escuchando ese inglés Me parece que es un inglés Como de una persona que tenga Otro dialecto, llámese El francés, el árabe O cualquier otro dialecto que tenga Pero ese inglés no es No es árabe, no es árabe Porque eso sí, te digo, trabajo con árabes No es árabe, conozco la forma Francés sí, puede ser Porque incluso él me refirió y me mandó fotos Cuando estuvo viviendo en Francia Sí, posiblemente sea Un mezclado entre francés Y le pido disculpas que se me cayó el celular Un momento, pero Aquí yo puse este audio para ver Tú te das cuenta de que no es el inglés original De la foto del tipo Entonces yo lo que digo es que Como tú mencionaste Que a la gente que se cuiden Ya demasiada advertencia se le ha dado Manita, en este canal Se le ha dado mucha advertencia Hay muchas Que lamentablemente Siguen hablando con estos tipos Otras Se han asociado con ellos Lamentablemente Sí Y otras que todavía están con ese tipo de zozobra Como tipo Cazador Que están como con ese Con esa sed de venganza Esa sed de odio De Sea O sea, como decirte De que Esta sed de venganza Como de que Ok, ven una foto Ya sea de piel bonilla De este muchacho Que vamos a mostrar En el video De Quien sea De Tyler Thomas Y están como con un odio En su corazón Que no quieren saber De los scammers Que quieren desenmascarar O desaparecerlo Y yo considero que Usted lo que está tomando Es lo que está En sí Atrayendo mucho rencor Mucho odio Esa la persona Y eso no es bueno Mejor perdonen Bendígalo Aquellos que estén dedicados A esto Bendígalo En el nombre de Jesús Para que vengan Al conocimiento Pleno de Cristo Que Dios tenga misericordia De ellos Y que se arrepienten Que dejen de estar Haciendo Dios no puede Alcanzar ellos Y es que tarde o temprano La justicia divina De Dios prevalecerá Así es Y porque Imagínate es terrible Que esas personas Te estudian Hasta tu religión Porque te lo juro Que como me hablaba De pasajes bíblicos Y eso como me daba Coraje Como me daba Coraje Porque No pueden usar a Dios O ensociar el nombre de Dios Para hacer sus cosas Para cometer delitos Eso para mí Es algo infame Y entonces Pues yo ya Yo gracias a tus videos Porque empecé a investigar Porque yo Yo no ataba cabos Y gracias a que Empecé a ver tus videos Fue que empecé A entender todo Entonces Ya para entonces Yo ya tenía Cuatro meses de relación Cuando yo empecé A ver estos videos Porque pues Como nunca había nada raro Eran Éramos novios Nada más ¿No? Normales Personas normales Con peleas Con reconciliaciones Con cosas tontas Divertidas Muchas Con una relación Increíble Nada que ver Con el ejército Y en lo que se convirtió Una pesadilla ¿No? Entonces pues Esto la verdad Yo no sé Lo pongo en alerta Porque ya tiene que haber Alguna manera De tratar de controlar Esta situación No podemos controlarla Eso es cierto Pero ya Tratar de De resarcir Un poco mi parte En lo que yo pueda Contribuir Porque la verdad Es terrible Te digo Hasta mis propias amigas Ahora ya son sus víctimas Y Y son personas Que se dedican A torturarte mentalmente O sea De debilitarte Porque eso es lo más terrible Que terminas con un daño Muy fuerte Psicológicamente Y yo tuve que ir a terapia Porque eso es terrible Porque yo no quería Caer en eso ¿No? Y realmente Pues sé Que no trabaja solo Perfecto Sé que no Es Este Una persona Nigeriana Yo pienso que no Trabaja con coreanos Trabaja con mujeres Trabaja con gente Del extranjero Y son una mafia Esto ¿No? Imparable Desgraciadamente ¿No? No sé realmente Si exista Bueno aquí nosotros En México Una policía Cibernética Realmente En donde si Podamos nosotros Denunciar Como debe ser Un delito De esto ¿No? Porque Pues esto Es lo primero Que tenemos que tener Es cultura De la denuncia Para que cada vez Les cueste más trabajo Hacer eso ¿No? Porque esto es un crimen Te voy a poner Te voy a poner el ejemplo De María Ella es de Argentina Les saludo Ella tomó la valentía Ella es abogada Tomó la valentía De ya poner su denuncia Le puso su denuncia La fiscalía De Argentina De Buenos Aires Específicamente Le está dando Seguimiento a su caso No solamente El caso de ella Tengo varios casos En Japón Tengo un caso De una señora Nacional De Sudamérica No voy a mencionar El país En donde ella fue Víctima de una estafa Y el juez Obligó a las personas A quienes ella le mandó Dinero Le devolveran el dinero Allá en Japón La justicia no juega Allá si tienen que Volar en la cabeza A alguien Se la vuelan ¿Qué otro país Está Ya me han documentado Que han recibido denuncias España Tengo un contacto En España Ella ya puso Su denuncia Ante La policía Cibernética La Guardia Civil A través de la oficina De informática De Canarias De prevención Cibernética De Canarias En Alemania También Otro caso Que supe De otra denuncia Que colocaron También En Chile En Paraguay En Uruguay También En la Interpol Está Adomado Por Por minuto A decirlo así Aquí yo lo intenté Deiner Pero no me dieron respuesta No 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 me dieron gran cosa No recibí atención Adecuada No Es que no la están recibiendo Y mira lo triste Que tú me mencionas Y Porque Una persona Me mencionó Por el área de Mérida En donde ella Creo que hasta Perdió la casa Por mandarse a estos tipos Llegó un momento Que ella estaba Tan desesperada Que prácticamente Acusaba Al ladero de la foto Nosotros le aclaramos Le dijimos que no Que esos son estafadores Ella va a perder su casa Yo le Le dije Oye Si quieres Dar tu testimonio Yo te abro la puerta Ella no quiere dar su testimonio Porque ¿Qué dirán? Pero O sea A mí me conmovió Mucho eso El de Lo de Señora De España Me conmovió También a misericordia De que Oye ¿Qué es lo que está pasando? Y por Hablando con los sentimientos De las personas De las mujeres Me estuvo contando Un contacto En California Ella es enfermera En donde Ella un día Se le acercó A una señora De ochenta y pico de años Y le pregunto ¿Usted no tiene algún familiar? ¿Usted no tiene algún familiar? ¿Su esposo? ¿Hijo? ¿Nieto? Y ella me dice No, yo no tengo a nadie Es una señora gringa Pero sí tengo un novio Que está en internet Un supuesto novio Que él es Ingeniero petrolero Y ella le preguntó ¿Ella conoce el caso? ¿Y usted lo conoce? No, yo no lo he conocido Yo solamente le he mandado dinero La señora Había vendido Todo su patrimonio Dos casas Solamente le quedaba una Que le había dejado Su marido Y Y el tipo Quería que ella la vendiera Y ella no la vendió Ya dio que no la vendió Pero había vendido ya dos casas Qué horror Y mira Y ahora lo que comentas ¿No? La edad Por supuesto La edad Ellos buscan un patrón Lo que me puedo dar cuenta Bueno, yo Considero que todavía soy una mujer Relativamente joven No me considero una persona mayor Imagínate Y me pasó Ahora una persona De 60 años 80 años Son más vulnerables Yo soy una mujer Que todavía Puedo rehacer mi vida Puedo ser una mujer Que quizás No me visualizo Como una mujer Fea O algo ¿No? ¿No? Me visualizo Como una mujer real ¿No? Y con una preparación ¿No? Y sin embargo Caí Porque de verdad Que le busqué Por todos lados Cómo encontrarle al hilo Hasta que encontré Tus videos Gracias a Dios Porque yo ya no encontraba La puerta O sea Ya era un desquicio total Y yo siendo una persona Preparada Pero mira Ellos buscan Sobre todo esto Buscan mujeres Como nosotras Que tenemos ciertas Debilidades emocionales El mínimo común Denominador De todas las personas Que somos sujetas a esto Es porque pasamos Por un divorcio Porque pasamos situaciones De maltrato familiar Porque pasamos situaciones De abandono Porque somos madres solteras Porque estamos solas Y no Yo no soy de las personas Que publico nada No me gusta publicar Que si lloro Si río No No, no, no Y yo nada más Publico las cosas felices De mi vida Y nada más Y muy poco soy No soy de publicar Nada de cosas Relativas a mi vida Me gusta poner Noticias Cosas De política Cosas así ¿No? Tampoco soy muy Afecta poner mis fotos Este Por lo mismo Porque he sufrido Mucho acoso De parte de hombres Y de muchos hombres Este De Medio Oriente Por supuesto De pakistanís He sufrido muchísimo Acoso sexual Entonces Por eso me limito A no mostrarme Entonces Este Y sin embargo Somos sus víctimas Porque ellos buscan La manera De cómo hacerte caer Por eso te hacen Tantas preguntas Por eso son tus Super amigos Por eso están al pendiente Si desayunaste Están al pendiente De que si comiste Y entonces tú piensas Que todo eso Es porque una persona Está involucrándose En tu vida Y resulta Que te está estudiando Resulta Que te está midiendo Para ver Cómo va a ser Un perfil Psicológico Y va a ver Cómo la manera En donde estás Vulnerable Para que te ataque Eso es una realidad Y no respetan Tus hijos No les importa Si tienes o tienes Que dejar de comer A tus hijos No les interesa Si alguien En tu familia Está grave O se está muriendo Y lo más triste O sea Así tengas La profesión Que tengas Así seas astronauta Así seas Carpintero O seas maestro Ellos encuentran La manera De cómo tendrás Un punto débil Porque te estudian A través Como dice el dicho De que el infierno Está empedrado De buenas intenciones Así lo entendí Porque ellos De verdad Te lo juro Que yo no veía Nada extraño Era una persona Que todos los días Estaba al pendiente De mí De una manera Muy generosa De una manera Muy diferente Conozco a muchas personas Pero la verdad Era una persona Muy generosa Muy noble Muy buena Pero nunca me imaginé Que atrás de esto Me estaba estudiando Pero de la A a la Z En todas maneras Eran unas cartas No hombre Cualquiera que lo veía Se derretía O sea Eran unas cosas Que te ganaban La voluntad Era una atención Muy buena Sin caer En el exceso De ser empalagoso Si no era una relación Adulta Pero a la manera De estarte estudiando Ellos ya tienen Una manera Como se dedican A eso Se especializan En estudiarte Se especializan En ver Un perfil O un patrón Psicológico Y se especializan Hasta en tus mismas carreras Porque también Ahora resulta Que ahora Últimamente Los scammers Son de mi profesión Y entonces Ahí es donde Ahora ya también Ya tengo colegas Scammers Sí Hasta médicos Coreanos Mujeres militares De todos los calibres Sí Sí Pero no Mira Yo te digo a ti Que la verdad Que estos tipos No sé cuándo Cuando ellos van a terminar Y de verdad Me gustaría Corazón Tú como mamá Que eres Como profesional Que eres Y todo lo que Has vivido Sé que En el momento Que tú te comunicaste Conmigo Fue algo fuerte Algo des Desgarrador Sí Me gustaría Que tú Como diríamos En mi patio Despláyate Acoséame a esa gente A ver si cogen cabeza Sí Sí Mi consejo Sería Bueno Como una sugerencia Ya no confiar en nadie Porque la misma Biblia Lo dice Que maldito sea el hombre Que confía en el hombre ¿No? Y a mí me pasó igual ¿No? Yo confié Y de verdad Que ahora Pues me va a hacer Replantearme Muchas situaciones Cuando tenga una relación A futuro O sea Me van a venir Estas cosas Porque inevitablemente No voy a poder Quitar de mi cabeza Si alguien muestra Un interés real Pues tengo que ser Muy hábil Para discernir Si realmente Me está manipulando Me está investigando O no Y la otra es De preferencia No cae en las situaciones De las relaciones Cibernéticas No funcionan No, no, no Funcionan Eso nos está pasando Como un producto De la tecnología Por un producto De la soledad O por las horas Que paso trabajando Y no tengo a veces Tiempo de involucrarme Con tantas personas Porque el trabajo Cada vez Te enfrasca Te enfrasca La tecnología La tecnología Por supuesto Nos está absorbiendo Al grado Que preferimos Tener relaciones Cibernéticas Que relaciones Reales Y eso es terrible Y lo he visto Aquí mucho Y entonces Ya vamos para allá Entonces Pues desgraciadamente No confiar en nadie Investigar a esa persona Suena muy feo Pero no puedes confiar En una persona Por más Porque ya me ha sucedido En la vida real Y en la vida no real ¿Verdad? Me ha sucedido Este tipo de situaciones Cuanto y menos En una persona Que no conoces Y sobre todo Si una persona No es capaz De enfrentarte Con una videollamada No es capaz De dar su cara Hay que desecharlo Antes Arráncártelo Antes de que te haga daño Aunque te duela Pero eso es Mi consejo Es que cuando veas Una señal De todas las que yo Practiqué De alerta Inmediatamente Bloquéalo Elimínalo De tu vida Y simplemente Tomarlo como que Esta persona Es algo Que te va a hacer daño A tu vida Y en ese momento Bloquéate Y retírate Por tu propio bien Porque de lo contrario Vas a sufrir Bajo tu propio riesgo ¿No? Si Es así Como tú díselo Mira De verdad Yo te agradezco a ti Y yo a ti Este video Lo vamos a dividir en dos Si claro Para la edición Para que tenga Una primera Segunda parte Yo le digo a la gente Que se suscriba Al canal de YouTube Que lo compartan Así es Así es La valentía Enfrentarlo Así como muchas más Que sigan compartiéndolo Aquellos que quieran Suscribirse al canal Que se suscriben Que el quiera cooperar En la dirección de Paypal De manera voluntaria Yo le dejo la dirección A continuación ahí Y el que lo quiera hacer Lo puede hacer De verdad Muchas gracias Por tu testimonio Te agradezco muchísimo De verdad Te agradezco infinitamente Que me hayas dado La oportunidad Porque Si me costó armarme de valor Te lo digo francamente Me costó Si Estuve meditándolo un mes Porque yo no quiero dañar A la persona Que me ayudó A esta persona A esta chica Que gracias a ella Trabajando en conjunto Pudimos descubrir En lo que estábamos metidas Porque es un delito También ser mula Entonces gracias a Dios Que nos protegió Y que nos hizo ahora Unas personas Muy cercanas Eso fue lo más bonito Y eso es con lo que mejor Me quedo Y con lo que doy Gracias a Dios Porque Te conocí a ti Conocí a esta persona Que es una persona Muy linda Con la que nos hemos hecho Muy buenas amigas La historia Tuve un final muy bonito Al final de cuentas Que eso fue Lo más bonito Que llegué Así como le digo A ella Llegué A la rosa A través de las espinas Y entonces Pues ella También ella Es una persona Muy preparada Muy buena Profesionista Es una excelente Madre Y es una persona Muy estudiada Y entonces Pues que Que nos depara Si no sabemos De tecnología Si no estamos A la vanguardia De todo lo que Nos está sucediendo Y gracias a ti Por compartir esto Porque la verdad Si me costó Tú sabes Que me costó Muchísimo Porque no me podía Yo dar el valor Civil de decir Lo hago O no lo hago Porque yo realmente No quería Estrolar a la vida A nadie Porque no tengo El derecho Entonces Y me quedo Con lo mejor Al final Con la mejor parte No con la parte Que pudo resarcir El daño a mi vida Fue eso El encontrar A una amiga Y decir Que empezamos A levantarnos De la mano Y pues Por supuesto Con tu ayuda Por supuesto Te lo agradezco Infinitamente Porque son pocas Las personas Que nos tienen La oportunidad De compartir El testimonio Y poder decir Aquí está la información Compártanla Para que no sigamos Cayendo por soledad Por ignorancia O yo que sé En este tipo De situaciones Y de verdad Estoy agradecidísima Contigo Te envío Mi cariño Mis bendiciones Y sabes Que cuentas conmigo Claro Cuenta aquí con nosotros De verdad Muchas gracias Por esto Te agradezco muchísimo Muchas gracias Bendiciones Gracias Bendiciones Adiós